Seguimos con más de los entrenamientos en Boca Chica de los Tigres de Licea y los campeones nacionales y me encuentro con el coach de bateo Francisco Morales que ya se integró a todo el equipo que va a acompañar al señor José Offerman en el terreno de juego con los Tigres esta temporada. Morales, es muy temprano para hablar del plan de acción, para hablar de cosas que pueden repetir que funcionaron el año pasado o no, pero yo creo que sí, que los fanáticos están a la espera de decir si las cosas iniciando una temporada con relación al bateo son diferentes a cuando va avanzando la liga. Bienvenido a Licea y TV. Primeramente un saludo, gracias Susy. Sí, las cosas son diferentes porque tenemos que llevar a los muchachos a un ritmo un poquito controlado. Ellos acaban de venir, la mayoría de los Estados Unidos, una temporada larga. Así que, como se dice, los primeros días estamos tratando de easy now, como de llevarlo, empujarlo un poquito lento, medido, para que el entrenamiento no se haga tan largo, para que el entrenamiento no se haga tan largo y podamos tener un entrenamiento bueno y sano. Exactamente, que sea progresivo, para que no sea de golpe y los muchachos se desgasten y nada de eso. Yo quería saber también, porque usted es contemporáneo, a la mayoría del cuerpo de coaches, no todos a la mayoría, dígase Offerman, dígase, yo creo que Manny Martínez y demás. ¿Ustedes se auxilian de las, digamos, estadísticas sabermétricas en esta temporada que están tendentes a utilizarla o se van por lo más llano, dígase, promedio, empujadas? ¿Ustedes se auxilian de las últimas o más utilizadas como OVP, OPS, Sloggin, si lo usan? Sí, claro, lo usamos. Y lo que tratamos de poner a conjunto y tener, de formar un equipo con muchachos que hayan tenido esas estadísticas un poco avanzadas, un poco buenas. Porque tú tratas de formar el mejor equipo que tú tienes y, lógico, lo vas a formar con los mejores peloteros que tú tengas. Y los números no mienten. Habemos, hay, y habemos muchos coches que creemos mucho en el on-base percentage, en el walk, en el strikeout ratio, en la base por bola y ponche por ciento, creemos en eso. Y así es que tú ganas en un equipo donde la temporada es corta. Tú tienes que tener peloteros que se envasen, tú tienes que poner, tú tienes que tener peloteros que hagan contactos. Porque la temporada es corta y es una temporada donde tú tienes que producir y ganar juego lo más pronto posible. Es decir que más que utilizarla, son un aliado perfecto para tomar las decisiones de los muchachos iniciando esta temporada, cómo les fue en sus respectivas ligas y demás. Así que sí, ya también estamos, la tendencia de la sabermetría también está con los Tigres del Licea y en el aspecto del bateo. Usted sabe, Morales, que yo he hablado con todos los muchachos y con los coaches de que recuerdan con mayor alegría de la temporada pasada. No tiene que ser el título, porque el título obviamente, por la naturaleza, da alegría. Pero fuera de eso, la serie final, el partido de desempate, la rivalidad frente a los Leones, ¿qué hizo que todo el equipo se sintiera más orgulloso de su actuación para usted personalmente? Para mí, personalmente, y lo que la ofensiva se refiere, para mí la satisfacción poder ver ya en los play-offs, en la parte final de la temporada, la ofensiva responder de la forma que lo respondió, los batazos oportunos, el honrón de Juan Francisco, memorable, el doble de Luford contra Rodney, Félix Pérez, todos los batazos oportunos que dio, eso, ver la ofensiva, responder momentos oportunos. Yo creo que fue mi satisfacción, como ofensivamente ilógico, ganar el juego, empezar una serie final ganando los tres juegos al escogido, donde tuvimos una serie regular pésima contra ellos. La ofensiva, al final de la temporada, pagó, pagó todo el trabajo de dos meses atrás. Fue un equilibrio perfecto entre muy buenos lanzadores que tuvimos, abridores, también los muchachos del bullpen, y por supuesto también los que respondieron con el bate. No se pueden celebrar victorias si una cosa es mejor que la otra, si las dos no hacen su trabajo, entonces no hay victoria que cuente. Gracias a Francisco Morales, más adelante, cuando vayan avanzando los entrenamientos, vamos a tener otro conversatorio, cuando los muchachos ya de posiciones se estén integrando y vean la respuesta del bate. Un mensajito a toda la gente de Licey TV. Estamos aquí otra vez con muchas ansias, muchas ganas otra vez de retener, de retener la corona, es lo principal, yo creo que ese debería ser el eslogan, aparte de decir con mucho orgullo que somos campeones, el eslogan debería ser este año es retener. Los momentos que se pasaron fueron inolvidables, la fanaticada se lo gozó, nosotros también, hay que volver a tener ese éxito, hay que retener la corona. Trabajar para revalidar, y ya se está haciendo desde aquí, desde Boca Chica, en los campos de entrenamiento, seguimos con más.